Es impresionante. A mí este de leopardo, yo creo que para un saludo por la noche me lo pondría y me quedaría bien. Y ahora, quiero que miréis fijamente vuestro televisor y voy a pedir que se mueva el zapato número uno. El zapato número dos. El zapato número tres.